De tanto correr por la vida sin freno Yo diré que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Y olvidé de vivir desde tal vez pequeño De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Yo diré de vivir desde tal vez 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 al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía, de un día tanto contar la verdad con mentiras, te engañé sin saber que era yo quien perdía, de tanto estaría desferrar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, lo que siempre veía yo vive, 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 De tanto poder por ganar tiempo al tiempo queriendo aloparle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir, cada día por nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos, encuentros, sin sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Y olvidé de vivir Y olvidé de vivir Y olvidé de vivir Y olvidé de vivir